Se desliza hasta el tanque. Un emprendedor en busca de un buen empujón para su negocio. ¿Qué tal, tiburones? Me presento, mi nombre es Enrique Obed García Castillo y soy el socio fundador de una pequeña marca de patinetas llamada Copal Patinetas, que se dedica a la producción y comercialización de diferentes productos dedicados al mundo del skateboarding, tales como las llantas, los baleros, las lijas. Teniendo como principal producto las tablas, todo comenzó hace como unos 20 años cuando conocí el skateboarding. Me llamó la atención cuando ya empecé a hacer trucos. Necesitaba mucha dedicación, muchas horas de esfuerzo. Y bueno, en el 2006 pude abrir una tienda que fue la primera tienda de menudeo, que duramos tres años. Cuando ya empezamos a hacer productos y empezamos a maquilar productos, fue cuando ya nos absorbió la venta por mayoreo, que es lo que nosotros ya llevamos haciendo los últimos 10 años por todo el país, llegando a algunos otros países, pero por lo mismo que no nos hemos podido constituir como marca, no hemos podido ahora sí que exportar, ¿no? ¿Qué estás pidiendo, Enrique? Yo estoy pidiendo 290 mil pesos por el 15% de su participación. En el 2019, ¿cuánto vendiste? Pues en el 2019 vendí 3 millones. ¿Y en el 20? En el 20, pues yo creo que sí, debería haber bajado como a 250 aproximadamente. ¿Cuál es tu margen de utilidad? Es el 28%. ¿Vendes en línea? Sí, prácticamente el 5%, yo creo. Además de la venta de mayoreo, obviamente, ¿no te gustaría vender de regreso al menudeo en línea? Estoy justamente en eso. Yo creo que ya mañana queda la página, ya está todo cargado. ¿Mañana justo? Sí, se lo juro. Si quiere, mañana usted entra y va a ver que ahí va a estar. ¿Una patineta cuánto te cuesta hacerla? Aproximadamente me cuesta unos 200 o 290 pesos traerla y nosotros la vendemos por mayoreo, 450 a 470. Y el menudeo, pues se llegan a vender desde entre 650 hasta 800 pesos se llega a venderla. Oye, ¿y sirven? Claro. A ver, cálala, Arturo. A ver, vas, Arturo. A ver. Oye, y tú te has dado, te has caído fuerte, me imagino. Sí, yo tengo con unos 15 esguinces. ¿Aquí te vas a caer, Arturo? A ver. Ándele. Ay, papi, ¿eh? Sí le sabe. ¿Así? ¿Así? ¿Así hará? Así es. Ahí te va un 360, ¿eh? Ah. Sabía que iba a caer en el piso. Era obvio. ¿Estás bien? Era obvio. Me tiene exhalido. Va, ¿eh? Déjame. Ah. Pesa. Sin 360, ya hice mucho show. Me voy a romper el hocico. Sí, no vale la pena. Ay, güey. Enrique, ¿me puedes aventar la patineta? Yo la quiero ver. Gracias. Ay. Yo también patino. ¿Vale? No. Hablabas de que no tenías una empresa hecha todavía. No está constituida como empresa. Yo estoy dado alta como vendedor de artículos deportivos. Y como persona física con actividad empresarial. Como persona física con actividad empresarial. Ajá, así es. Y sí sabes que si te llevas un socio de aquí, vamos a tener que constituir una empresa. Sí, pues, es lo que busco no crecer y yo creo que ese es el siguiente paso. Oye, Enrique, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué llegaste con la cantidad de 290 mil pesos? Yo les podría pedir más para otras cosas y así, pero realmente, como les digo, lo que principalmente nosotros vendemos son las tablas. Y eso es exactamente lo que me alcanza para tener el stock suficiente para cumplir la demanda que nosotros tenemos. O sea, pensaste eso para comprar mil patinetas. Así es. Enrique, ya viste aquí a quién es al que le gusta esto, ¿no? Te quedó claro. Yo te voy a hacer una oferta. Oye, a mí también me gustan las patinetas. Invítame a tu oferta, Arturo. O sea, ¿vamos juntos? Vamos juntos. Ahora bien. ¿Cómo ves, Enrique, que te lleves a dos tiburones? Ale nos puede ayudar muchísimo en organizarte mejor. Y yo creo que yo puedo ayudar muchísimo en hacer super viral el tema en línea para que empecemos a vender directo al consumidor. Además de nunca dejaría el negocio del mayoreo. Además de eso, te puedo ayudar a conseguir más colaboraciones con artistas muy fregones que nos pueden hacer llegar a otros mercados. Entonces, nuestra oferta es la que vas a escuchar después de oírlos a ellos, porque ya los oí que van a hacerte una oferta. Entonces, me platicabas que das 360 en el aire, tú. Sí, fácil. Adelante, continúen. Sí, sí, por favor, no los queremos interrumpir. No, no, nosotros aquí esperando a los tiburones. A mí se me hace muy padre que hayas seguido tu pasión, por eso te felicito, pero yo estoy fuera. Gracias. O sea, no estorbo. No. Ahorita en la que se va a armar aquí, que se va a armar. No, no. A ver, déjame decirte lo que nosotros pensamos. Después la van a copiar y van a decir sí, pero es lo que nosotros pensamos. Tú solo tienes una historia de éxito bien padre con una pasión que la convertiste en negocio. Y eso es donde es la parte valiosa. Lo que Marcos te puede ayudar, que es en formar la empresa que quede consolidada. Y por otro lado, la parte de publicidad, que es lo que tú necesitas. Ahí es donde yo te voy a ayudar, en la parte de mercadotecnia, de posicionar la marca. Ya entendimos, ya entendimos. ¿Qué ofrecen? Entonces, te ofrecemos los 290 mil pesos, pero por el 30%. Yo me identifico mucho contigo. Anduve en patineta, toda mi secundaria, toda mi medio prepa. Entonces, entiendo perfecto lo que estás haciendo y admiro muchísimo cómo convertiste un hobby a un negocio a un negociote. Has dado todos los pasos correctos y por eso yo me quiero asociar contigo. Porque me dijeron que la iba a copiar y la verdad es que era lo que te iba a ofrecer. Pero para no copiarla, nosotros te ofrecemos exactamente lo mismo, pero por el 32%, 16 y 16. Yo también soy una apasionada de la patineta. Tengo como 8 patinetas en mi casa. Son más para transportarme, no tanto para hacer trucos. Yo armaba mis propias patinetas. Les cambiaba las llantas, les ponía las stickers. Yo sí sé de patinetas, él no. ¿Sabes qué? Es que después de lo que dijo Ale dejarla fuera del negocio de patinetas, me duele. Por eso yo estoy fuera. Ok, muchas gracias, Rodrigo. ¿Marcus? No, pues yo me salgo contigo. Literal se adelantó a decirte que no antes de que tú le dijeras que no. Y por ser correcto, porque ya el 32% te lo puse, nada más para que no fuera igual y ganarle más feo. Quiero ser justo, nos bajamos al 30%. Sí, lo acepto, acepto mucho. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Buenísimo. La vamos a romper con ese negocio en línea, carnalito. Vamos a vender miles de estas con un margen altísimo. Es de ustedes esta. Te llevaste a los mejores socios en esta ocasión. Qué padre, Rodrigo. Socia. Lo que los dos socios me van a aportar es profesionalizar ya la marca, poderla constituir ya como una empresa y a tener más difusión, a poder llegar a más lugares con el apoyo que ellos me puedan otorgar y poder colaborar con diferentes artistas para poder llegar a otros mercados. A mí se me hizo padre lo que hiciste, Rodrigo. Cuando vi y cuando le dije la publicidad y todo, se me quedó viendo como diciendo me gusta eso, por eso lo hice, porque nos iba a escoger a nosotros y no tenemos la pasión de las patinetas que tienen ustedes. Nadia, pero el más mínimo chance. El más mínimo. Pero bueno. Bien, Socia, venga. Está padrísimo. Me encanta. Buenísimo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.